Juega El Chindo, cuadra La Noria, que juega El Carbonero, cuadra Santa Rosa. Por el lado de La Vara, El Carbonero, por el lado contrario, El Chindo. Carrera a 200 varas. Carril Magañas. El General Escobedo. Carril Magañas. En Reino, se descargaron, en casa particular, y al teléfono de tenis, un saludo a esa gente, de Emiliano Martínez, que ya mañana, comienzan sus fiestas. La Iban a entregar. Número 585, la operadora marcaba, y un agente federal, discretamente observaba, le hizo una señal a la mar, que captaba lo que hablaba. Carrera a 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Y a las once de la noche se cansaron de esperar Porque los contrabandistas cambiaron hora y lugar Que el Apache, Beto y Pancho recibieron otra vez La carga ya va volando, allá por la ochenta y tres Parece que hay un esplendio, allá por la ochenta y tres Gana el Chindo, cuadra la Noria Vuela, vuela palomita, porque yo estoy en misión y par Andaré sin ya los largos, que se ataban de escapar Diez kilos de carga blanca, que los vayan a alcanzar